Amanecete, vivo aquí, vivo aquí, si el cien es querer, puedo vivir, amanecer, oye, soy feliz, con tu hiela rellenaste de luz y alegría, y yo te llevo aquí en mi corazón, porque eres un pedazo de mi alma, y yo te llevo siempre a donde voy, solo quiero vivir en esa paz de tu final. Amanecete, duerme entre mi brazo, este recuerdo que bendito va a vivir, cuando no te soñamos, sabiendo que hay alguien que no te olvida, que no es pena por acá, y yo te curando tu semilla, hay una conexión, más allá del corazón. Amanecete, duerme entre mi brazo, este recuerdo que bendito va a vivir, tu calma va, sin avisar, por ser calma, y llegar, te reí, oye, soy feliz, y con tu hiela rellenaste de luz y alegría, la vida, yo te llevo aquí en mi corazón, y eres un pedazo de mi alma, yo te llevo siempre a donde voy, solo quiero vivir en esa paz de tu mirada. Amanecete, duerme entre mi brazo, este recuerdo que bendito va a vivir, cuando no hay que soñar, sabiendo que hay alguien que no te olvida, y no esperan a la calle, te curando tu semilla, hay una conexión, más allá del corazón. Amanecete, duerme entre mi brazo, este recuerdo, Queda en ti toda la vida No habrá ni que soñar Sabiendo que alguien ya tiene un daño Olvida que no espera nada Que un amor no se vivirá Hay una conexión Más allá del corazón Más allá del corazón Hay una conexión